¡Hola! Fue una semana impresionante, apasionante, de mucha acción en el Ipli. Tenemos Agencia del Mes. La 212 de Posadas se destacó por obtener el mayor incremento porcentual en ventas entre octubre y noviembre. ¡Muchísimas felicitaciones! Llegó el verano y el espacio recreativo Ipli, lo sabes. El mejor plan para pasar el calor misionero está en la avenida Tambor de Tacuarí, Jaureche de Posadas. Hasta Monte Carlo fuimos con Ipli Social Inclusivo para conocer a Lautaro Ritter López. Muy emocionado con el premio, su padre agradeció las oportunidades que se brindan a las personas con CUN. Tantas novedades, tanta acción en el Ipli, haciendo que las cosas buenas sucedan. Y a vos que sos parte de nuestra familia, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!